Hasta ahora todo va bien, pero esta noche tengo la impresión de que eso cambiará. Chicos, esto es incómodo. Él tendrá que dormir con ustedes. Tiene la cama del medio. Yo también dormiré con Cory. Yo tal vez voy a dormir en otra parte. No muevas tu cama. O vas a dormir con Sophie. ¿Qué hay de Casey? ¿A qué te refieres con eso? Oye, a Casey también le gusta. ¿En serio? Sí. Algunos dicen que soy un buen amigo. Otros dicen que no puedo cerrar la boca. Pero si planto la semilla, ella hará el resto. Y creo que tiene algo que decirte también. ¿En serio? Me voy porque te dije demasiado. El orgullo es malo, pero mi ego está apreciando que haya dos chicas interesadas en mí. No voy a mentir, pero es un poco raro estar aquí después de ver a Cass tan alterada. No creo haber hecho nada malo. Pero siento que cuando entraste traías muchas emociones reprimidas. ¿Me entiendes? Creí que era la oportunidad de obtener alguna respuesta de por qué todo terminó así. He tenido malas relaciones, pero esa fue buena, ¿sabes? Fue la mejor relación que he tenido. Sé que hay relaciones que pasan por cosas mucho peores que la nuestra y sobreviven. Y nosotros nunca pasamos por algo malo. Nunca pasó nada. Sí. Y de un momento a otro llegó el final. Entonces eso fue chocante para ti. Sí, pensé, ¿cómo pudiste hacerlo? Escuchar a Theo con un poco más de calma hace que lo pueda entender mejor. No estoy de su lado, pero cuando algo termina siempre hay dos partes de la historia. Ahora te entiendo mejor. Sí, sí, sí. De verdad, ahora se ve diferente porque estás más tranquilo. Sí. ¿Crees que cuando volvamos puedas conversar con ella y resolver las cosas con calma? ¿Cómo crees que reaccione? ¿Sabes qué? Cuando ella sea más razonable y esté más tranquila y que no sea una pérdida de tiempo, yo creo que sí. Para ser honesto, cuando terminamos quedé con el corazón roto. Pero lo último que quiero es lidiar con una situación incómoda con mi ex durante semanas. Espero que esto se resuelva lo antes posible. Nathan dijo que tenías algo que decirme. Ay, no puede ser, ¿en serio? ¡Claro que sí! No me dijo que... Mentiroso. ¿Qué te dijo? Fue todo lo que dijo. Nathan es una pésima casamentera. Le dije, no digas nada. Tienes que dejarme a mí. Pero no voy a traicionarlo. Me alegra que Corey se me haya acercado. Cuando Sophie y tú regresaron, Nathan me preguntó quién es el que más te gusta. ¿Qué dijiste? Tú. Bien. Pero, ¿te sientes atraído por mí? Ah, Casey va directo al grano.